Bueno, sí lo sabía, es algo que le preocupó mi esposa seguro, ha hablado conmigo, pero me pareció y lo que he visto es que he tenido momentos malos anteriormente, pero que en este momento no es todavía lo que fui, sí. Y así también que en Brasil tenemos muchos problemas con la violencia, yo soy nacido en San Pablo, que es una ciudad también peligrosa por algunos temas, yo he vivido mucho tiempo en Rio de Janeiro, así que pienso que no es un tema particular de Juárez, es un tema de toda Sudamérica, que desafortunadamente todos nosotros como latinoamericanos tenemos que tratar de resolver, eso lo vamos a hacer con valores, con educación, con mucho trabajo, y no digo por nosotros ahora en esta sala, sí, por los políticos que sí que pueden hacer y que deben hacer siempre para mejorar lo que está, sí.